Pues nada comparitos, volvimos a lo que viene siendo la cueva del diablo, pero ahora una cosa que nos faltó grabar fue la cocina del diablo aquí se le nombra la cocina del diablo y la chimenea del diablo como pueden ver aquí tenemos un tercer puente anteriormente en el video les marcamos, bueno les mostramos dos puentes este es un tercero, y vean esta es la chimenea del diablo tiene una gran profundidad, aproximadamente unos me gustaría creer que unos 15, 17 metros esta bastante bastante alto y nada mas pero esta bastante bello wow esta es la chimenea del diablo por la parte de abajo, cheque nada mas allá arriba estábamos exactamente, por ahí grabamos hacia abajo y esta es la entradita la cocina del diablo espectacular no? no?